Muy buenas noches, señoras y señores. Abrimos una nueva semana. Es la última de agosto y la verdad es que el asunto está calentito. El Gobierno vuelve de vacaciones en una situación de enorme inestabilidad y con muy poco margen de maniobra. Feijóo clama por el cupo catalán la ruptura absoluta del principio de igualdad entre todos los españoles. Desde hace, grosso modo, unos 46 años se está llevando por delante el hombre Sánchez. Por cierto, Puigdemont amenaza con volver. Sí, ya nos ha tomado el pelo una vez, le ha salido bien. Amenazó con volver la segunda, nos ha vuelto a tomar el pelo. Y nada, prepárense porque este chulazo de Waterloo regresa a España para tomarnos el pelo por tercera vez. El presidente del Gobierno se saltó la ley efectivamente para no entrar en conflicto de intereses con los negocios de Susanta. Ya saben, la señora Begoña Gómez. La cosa no se queda aquí porque en este arranque del curso político el asunto está que quema. Hoy mismo ya han empezado a desfilar por la alfombra roja de los juzgados de Plaza de Castilla porque el juez peinado no ha tomado declaración a uno, ni a dos, ni a tres testigos. No, no, a cuatro testigos y todavía septiembre no ha llegado. La nueva oleada de inmigración pone a España en una situación de enorme emergencia, aunque el presidente del Gobierno se lo pase por donde él se suele pasar todo lo que preocupa a los españoles, por el arco del triunfo. Miren por dónde, del mismo lugar que se escapó Puigdemont tomándonos el pelo en su última llegada a Madrid con mitin incluido. Por cierto, se ha hecho la foto el presidente del Gobierno con clavijos, sí, el presidente de la comunidad canaria. Menuda tomadura de pelo. Tanto pedir la reunión le ha dado con la puerta a las narices, pero el trilero mayor del reino ha conseguido la foto. Sobre inmigración vamos a hablar y mucho naturalmente porque, insisto, España está en un estado de emergencia. Diferentes comunidades autónomas están pidiendo socorro, SOS. Y terminaremos, como siempre, con Venezuela. Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Todas las noticias que necesitan saber sobre nuestro país hermano hoy aquí en el Mundo Alrojo. Unas noticias y una actualidad que vamos a poder comentar gracias a la participación de nuestros expertos. Con nosotros está Luis María Pardo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido por una agenda hasta arriba. Tremendo que estamos terminando el mes de agosto porque yo creo que tu agenda es de finales de septiembre o de octubre, diría yo, en un año normal. Como la vuestra, ¿no? Sí, la verdad es que aquí no se ha parado. Siempre lo hemos dicho durante estos días, Luis María, este mes de agosto ha sido absolutamente atípico y desde luego los seguidores de Distrito Televisión, los ciudadanos de España necesitaban estar perfectamente informados. Así que aquí hemos estado y por supuesto aquí vamos a seguir. Y hoy también con otro de los grandes, con Juan Soloaga. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Gracias por tu invitación. Buenas noches. Bienvenidos a los dos. Bueno, señores, comienza el curso político. El gobierno ya ha llegado de vacaciones, pero en una situación de enorme inestabilidad. No parece que tengan margen de maniobra. Absolutamente. Yo, bueno, con lo que estás diciendo con la inmigración en Canarias, ¿no? Donde creo que ha sido clavijo hace escasas horas que ha dicho estamos al colapso, ¿no? Luego lo vamos a ver efectivamente y de manera muy profunda porque la situación es de enorme emergencia nacional. Pero llama la atención, ¿no? Que después de haberse ido de vacaciones el marido de Begoña Gómez haya estado ahí disfrutando de su asueto en agosto y teniendo al presidente de Canarias ahí esperándole durante varios días sin poder realizar una cumbre para intentar resolver ese drama que está sucediendo, pues con todos los canarios que están siendo abandonados a su suerte y sin ir al núcleo del problema donde queremos que son las mafias que están haciendo todo esto contra nuestras islas, ¿no? En realidad el PSOE parece ser, vamos a hablar ahora de encuestas, parece que resiste más o menos, pero el imparable desplome de sumar daría al gobierno a un PP al alza. No sé cómo interpretáis estas primeras encuestas de inicio de curso político o en los albores, si me permiten, del curso político. Vamos a ver, yo como datos objetivos en efecto parece ser que el PSOE se mantiene y cae sumar, pero yo creo que al final lo que vamos a ver en España va a ser un movimiento como Francia con un frente popular donde se va a unir, de hecho ya la sumisión de Yolanda Sánchez es notoria, es notoria. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, sí. Es que le estamos poniendo el apellido Sánchez a todo el mundo y esto un psicólogo a lo mejor no se explica por qué, porque es que el otro día se hablaba continuamente, no recuerdo qué colaborador, además quiero decir un hombre de enorme formación y conocimiento, Begoña Sánchez, Begoña Sánchez, Begoña Sánchez, o sea, Sánchez es la pesadilla de los españoles. No, no, me refiero lógicamente a Begoña Díaz. A Yolanda Díaz, ahora vengo yo con Begoña. Virgen del amor hermoso. Lo consigue. Está claro, sí, sí. Bueno, pues eso, pues. Yolanda Díaz. Eso es. Ok. Bueno, pues yo creo que se va a montar un frente popular, igual que en Francia. No olvidemos que la ley Dome perjudica muchísimo, muchísimo a los partidos divididos. Estas elecciones anteriores la izquierda ha ido muy dividida, por eso no han ganado. Es decir, cuando dice, no, es que hemos ganado. No, usted nunca ganó las elecciones, señor Sánchez. Siempre las ha perdido. Lo que pasa que sumando todos esos restos, cubículos y tal, bueno, pues usted ha conseguido esa mayoría suficiente para poder gobernar. Pero cierto y verdad, él nunca ha ganado las elecciones. Dicho esto, en este momento yo creo que en mi análisis, si Sánchez convocara a elecciones la ganaría, haciendo ese frente popular. ¿Por qué? Porque tenemos la división entre Pepe y Vox y con Alvise que parece que aparece, le dan uno o dos escaños. Esa división, si se crea frente a un frente popular, yo estoy convencido que Sánchez y el frente popular tendrían mayoría absoluta. Pero es enormemente desalentador, ¿no, Luis María Pardo, que ante una situación tan grave como la que está teniendo lugar en España, y recordemos que Sánchez se le paga para que gobierne en toda la legislatura, ha aprobado dos leyes. Una, la amnistía para resquebrajar España y la otra, no me pregunte, porque creo que, vamos, es una ley menor. Dos, ante esta situación que ante unas elecciones, ¿también crees que volvería a ganar el Partido Socialista? Y preparará una antes de esas futuras elecciones contra los medios de comunicación y la información libre para aplicar la censura y poder nuevamente ganar. Yo no tengo ninguna duda. Comparto absolutamente lo que acaba de decir respecto de que ellos son conocedores de que en este sistema constitucional de partidos, de dos grandes partidos, el tercero y el cuarto no valen de nada. El Partido Socialista, por mucho que quieran decir que Sánchez está muerto, no, Sánchez no está muerto. Y Sánchez se presenta a otras elecciones y las convoca en septiembre y las gana, desgraciadamente, para este país en noviembre. ¿Por qué? Porque tiene a toda la izquierda, por decirlo de una manera, unida en torno a él, a través de los múltiples casos de corrupción que acechan al Partido Socialista. Llámese Begoña, Coldo, Hermanísimo, Pegasus, el que queráis. Y entonces él hace, bueno, eso que sabe hacer bien la izquierda, la víctima, agrupa la izquierda, agrupando la izquierda con un sistema electoral completamente corrupto. Porque vivimos en una crisis a Venezuela para denunciar todo lo que hemos vivido en las elecciones europeas y que hemos impugnado. Y aquí parece que la gente que mira para otro lado se aprovecha de ese sistema de partidos para volver a ganar. O por lo menos no ganando el Partido Socialista, lo que sí que gana es una futura coalición de Frente Popular que está unida. ¿Y al otro espectro qué hay? Nada. O sea, nada. El Partido Popular de Fijó es nada. Un azucarillo que lo metes en un café y se disuelve. Y a partir de ahí, pues hombre, es que tiene una autopista este hombre para volver a ganar unas elecciones. Con todos los casos de corrupción que acechan al Partido Socialista. Casos de corrupción gravísimos, que estamos hablando de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos. De que en una pandemia, con el caso Coldo, se traficó con unas mascarillas. Y que vivamos, no sé, que la población no despierte a día de hoy, es algo verdaderamente para analizar en este país. Entonces, compártelo con lo que dice él. Es que no tengo ninguna duda que en este momento político, Sánchez, convoca unas elecciones y las gana. Hombre, quizá también tendríamos que sumar a esa sesuda reflexión la red clientelar. La cantidad de personas viviendo a costa de nosotros que pagamos, pero naturalmente a cuenta del PSOE. Es decir, el reino de las paguitas. Pero ahí no olvides que quien tiene gobierno, la mayoría de las comunidades autónomas, por lo tanto, con una extensa red clientelar, sería el Partido Popular. O sea, que en ese sentido, eso no me vale. Ahí los datos, yo creo que es lo que estamos de acuerdo, Luis María y yo, es este. Mientras no se modifique ese 5%, porque además lo vemos en las europeas. Las europeas es el 5% a nivel nacional y en ese momento se hunden todos los partidos nacionalistas, radicales, de izquierdas y tal. O sea, es que tienen que hacer, a pesar de las impugnaciones, tienen que hacer juegos malabares para obtener una representación. Entonces, lo que hace falta es subir ese 5% en las elecciones generales, subirle a nivel nacional. Entonces, no puede ser, como decía antiguamente, históricamente, es una reclamación del Partido Comunista, que decía yo, con un millón y medio de votos, tengo menos escaños que Esquerra Republicana. Pues claro, Esquerra Republicana, con 300.000, pero limitados a su territorio catalán, tenía esa representatividad. Es que es el sistema de partidos, aquí lo que sucede es, la Junta Electoral Central, ¿quién se la reparte? Partido Popular, Partido Socialista, es decir, Partido A, Partido B. La Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones. Oiga, ¿por qué no hacemos una ley electoral donde tu voto valga el mismo? ¿Por qué no puede ser como las europeas? Porque si cogiéramos a las europeas y viéramos las europeas, difiere absolutamente de lo que sucede con la ley de ONG. ¿Por qué se creó la ley de ONG? Pues para favorecer el sistema de partidos y la red clientelal, donde el Partido Popular dice, pero si yo gobierno en nueve comunidades autónomas, ¿qué más me da? Si yo aquí tengo aquí mi cortijo hecho. Y además participo del cortijo estatal en todas esas instituciones. Hablando del cortijo del Partido Popular, Feijo clama por el cupo catalán, dice, hay que pararlo, lleva la ruptura de 46 años de convivencia. Vamos a escucharlo. Un vídeo que analizaba a la perfección la lamentable gestión del Partido Socialista durante estos años. Bueno, que clame Feijo sobre el cupo catalán y que denuncie que rompemos con 46 años de convivencia, si se va a seguir conviviendo, ¿no? ¿Tú lo crees esto? No, yo no, por supuesto. Esto es como un chiste. No, yo no lo creo. O sea, aparece Feijo diciendo esto y yo digo, pero por ti... Me parecen payasadas. Claro, o sea, pero ¿quién te cree? O sea, vosotros habéis gobernado aquí España durante muchísimos años y habláis ahora del cupo catalán como el cupo... Pero hombre, hay que ser un poquito más, no sé, un poquito más certeros y sinceros también. Decir, oiga, pues mire, nos hemos equivocado en pasado. En pasado hicimos una serie de cosas que no debemos haber hecho. Queremos hacer unas cosas nuevas. No, al final vuelven a tomar a la ciudadanía, yo creo, completamente con personas absolutamente, pues no sé, tontos y que te salga este hombre a decir esto. Quítate tú que me pongo yo para... Al final acaban haciendo lo mismo que hace Sánchez. Es decir, negociar por culpa de esa ley electoral que no te permite una libertad de decir, oiga, yo he ganado las elecciones, yo soy el que tengo que gobernar, yo tengo el derecho a gobernar porque he ganado las elecciones. No estar supeditado continuadamente al chantaje continuo por parte de las autonomías. Pues es que esto no se puede ver. Entonces, pues te sale diciendo eso. Como te puede decir eso, como te puede decir que estamos en un circo, estamos rodeados de payasos y la gente pues venga a aplaudir. Pues eso. Hombre, yo en este punto sí me gustaría recordar, hacer un punto de memoria, que al PP, al Partido Popular no le tembló el pulso al declarar el 155. 155 que además los catalanes se olviden que estuvo apoyado por Sánchez. Es que ahora parece que esa película nada más que la hizo el Partido Popular. No, no, Sánchez, el que ahora está vendiendo España a trozos por siete votos, sobre todo a Cataluña, Sánchez estuvo ahí apoyando el 155. Lo digo por poner un poco las cosas en contexto y demás. Lo que dice el presidente Fijó es que es nulo. Nosotros como juristas sabemos lo que es nulo y anulable. No, esto es nulo de pleno derecho. Es decir, esto va contra la Constitución, con lo cual usted está vendiendo humo, esto no se puede aplicar. Lo que pasa es que como estamos llegando a un estado chavista bolivariano, pues no tenemos la confianza que deberíamos de tener todos los españoles en nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento, la gente que vigila en nuestro nombre, que vigila las instituciones, porque sabemos que muy posiblemente cuando llegue al mal llamado Tribunal Constitucional, que yo hubiera preferido que lo hubieran puesto otro nombre, pues saben que lo van a ganar. Pero es que es nulo lo que está diciendo. Entonces cuando el presidente Fijó dice, hombre, yo con el cupo y tal, que no es cupo, es un concierto. Tal es así que concierto, que el propio Borrell desde la Unión Europea dijo, no, no, esto es un concierto. Y entonces la ministra de Hacienda le dijo, no, no, usted está mintiendo. Dijo, oiga, a mí no me va usted a dejar por mentiroso. Usted lo que ha decretado, el gobierno socialista español lo que ha decretado es un concierto, punto. O sea, que ahí lo tenemos los puntos claros. Y lo peor de todo esto no es efectivamente que Sánchez pudiera volver a ganar y que nos llevemos las manos a la cabeza naturalmente, porque estamos en un estado de corrupción. La verdad es que como hacía muchísimos años que no se veía, sino porque no se gobierna. Porque la España que se levanta a las 7 de la mañana para pagar impuestos, para que se lo gasten esta panda de golfos, de golfas y de golfes, no ven satisfechas sus necesidades. Porque insisto, en una legislatura dos leyes aprobadas, unos presupuestos sin aprobar una situación económica de descalabro general. Bueno, pues miren ustedes que ahora resulta que comienza la legislatura pensando, si el Congreso debate, si cita a Sánchez por la segunda fuga de Puigdemont y a Montero por el concierto catalán. Parece ser que en el Congreso va a haber en los próximos semanas o en los próximos meses un desfile de comparecencias de padre y muy señor mío. Pero mientras tanto, señoras y señores, no se gobierna. ¿El circo? El circo, efectivamente. No se puede definir mejor. Porque esto es el circo. O sea, que venga a declarar Pedro Sánchez sobre la segunda fuga de Puigdemont. Entonces, que venga una persona que se encuentra fugada de la justicia, ¿no? Que entre en territorio nacional durante, al parecer, días. Que vaya a una plaza pública. Al arco del triunfo de Barcelona. O sea, que no estaba escondido. Que pasee, además, y le filmen, que hable, que se exprese durante, no cinco segundos, ¿no? Sino durante varios minutos. Que desaparezca. Que además esa fuga sea rocambolesca. Y que no pase absolutamente nada. Y que eso se vaya a arreglar con que el presidente Sánchez vaya a ir a declarar al Congreso por la segunda fuga de Puigdemont. Pues es verdaderamente algo completamente denunciable. Y que creo que España necesita algo más serio que lo que está ahora mismo en los palacios del poder. O sea, no puede permitirse que una persona fugada públicamente haya hecho esto. Pues amenaza con volver en octubre porque al chulazo de Waterloo le ha hecho gracia eso de tomar el pelo a los españoles. Y dice, vamos, les vamos a hacer el ridículo no una, sino dos, sino tres veces. Así que en octubre prepárense ustedes para otra de Jaimito. ¿A qué no? ¿Qué nos apostamos? Es un cobarde. Sola eche. Es un cobarde. Es un cobarde. Su papelón lo ha hecho dos veces. Y él no se va a permitir ahora ya que le cojan y tal. ¿Por qué? Porque los mozos le van a coger con saña. Es decir, ha sido un traidor incluso a los mozos que le escoltaban. Porque estaba todo pactado. Y entonces dice, bueno, pues yo llego allí. Estaba todo preparado en toda la obra de teatro en que me vais a detener en la asamblea. Ahí. Es decir, aquí. No me dejáis entrar en el templo de la democracia catalana y tal. Y es ahí donde me detenéis y me entrego. Mentira. Mira, sale corriendo con una minuvalida en un coche a toda pastilla y con la connivencia de los escoltas, de los mozos que le han estado llevando, que estaban en vacaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual le ha dejado en ridículo primero a los mozos con su jefe torrente 7 al frente. Entonces este no vuelve. Este no vuelve porque esta vez sí. Porque esta vez sí que le van a atrapar. En el tema del concierto, a ver, un poco para situar a los televidentes. Lo que se ha negociado es muy grave. Lo que se ha negociado es toda la recaudación del IVA, toda la recaudación de los impuestos. Pago el cupo de, igual que el vasco y el navarro, donde dice, bueno, nosotros vamos a pagar los servicios que la administración central nos dé en Cataluña. Pero claro, es que ya no queda apenas. Es que se ha transferido casi todo. Es que nada más que queda defensa, nada más que queda exteriores, porque ya incluso están los mozos que ya la Guardia Civil no les han dejado ni siquiera ocupar. Y entonces todos esos gastos son mínimos. Y la única especialidad que tiene diferente, que es lo que tratan de vender Illa y lo que trata de vender Esquerra Republicana y Sánchez, la única exclusividad es que luego ellos aceptarán un pago extraordinario de compensación a las otras comunidades autónomas, que eso es lo que no tienen el gobierno vasco ni Navarra, que lógicamente no dan importe, no dan porcentaje y que se negociará año a año. Esa es la auténtica realidad. Pero vamos, yo sigo diciendo como jurista que es nulo. O sea, ya puede negociar la luna. Mira usted, usted está violando la Constitución. Eso no entra. Eso tendría que ser por una ley orgánica y una modificación, obviamente, de la Constitución. Por lo tanto, no puede ser. El miedo, vuelvo a repetir, es que no las tenemos todas con nosotros en el tema del Tribunal Constitucional. Nada más. Bueno, Juan Soletche ha decidido apostar a que no va a venir Puigdemont en octubre. Sin embargo, Junts parece ser que no lo descarta. Dice que Puigdemont puede volver a España y que además esté presente en su congreso de octubre en Barcelona. Luis María Pardo, ¿se aceptan apuestas? Bueno, claro, como dice, puede estar presente, luego te aparece en videoconferencia y dice, mira, aquí está. Ah, claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, la verdad es que yo espero que venga, que tenga el coraje de venir. Pero dice, vuelve. Sí, vuelve. O sea, dice, no descarta que Puigdemont vuelva a España. No solamente dice que esté presente en el congreso en el que efectivamente dices, bueno, pues puede ser por videoconferencia. Dice, no descarta que vuelva a España. Es decir, no solamente que esté presente en el congreso, que podría hacerlo naturalmente desde Waterloo o desde Honolulu. Juan lo ha dicho. Yo creo que aquí hay un factor que hay que tener en cuenta que es la traición propia a los Mossos, que seguramente habían confiado en una entrega, si no pactada, con diferentes interlocutores hablada, donde él se iba a entregar allí como el premor honorable presidente que viene detenido a las puertas de la democracia. Y entonces ellos se relajaron, contaron con eso y claro, cuando iniciaron a ver que no sucedía, se llevaron las manos a la cabeza. Yo creo sinceramente que si vuelve no se va a producir una situación así. Porque claro, el interrogante sería, oiga, si este hombre vuelve y se vuelve a suceder, ¿en qué estado vivimos? O sea, esto no es un estado. Yo confío, y además porque seguramente haya alguien de los Mossos que pueda llegar a tener responsabilidades penales por esto que ha sucedido y que yo creo que a nadie le gusta pasar por una instrucción penal donde puedas acabar entre rejas durante varios años de tu vida por defender a quién y el qué. Porque Puigdemont lleva cinco, ¿cuántos? Seis, siete años fuera de España. Entonces, ¿defendiendo el qué? ¿La República Catalana? ¿De verdad? O sea, yo he hablado durante estos meses atrás con muchas personas que eran, por decirlo de alguna manera, independentistas pero de corazón, que se sienten traicionados por toda esta chusma que ha vendido como independentismo el provecho propio y que han confundido la soberanía con el independentismo. Y este, Puigdemont, lo consideran el traidor. El traidor. Entonces, ojo, porque además si os fijáis, cuando él comparece en Barcelona, solo hay imágenes hacia él, pero no había tanta gente en esa manifestación. O sea, no era una manifestación para que un grupo de la... 3.000, 4.000 personas y eran de la parroquia. Nada para el independentismo. Eran parroquianos, además. Claro, no era nada para el independentismo. O sea, que los mozos perfectamente podían haber hecho un pasillo y haberlo detenido. Lo que pasa es que contaban con la confianza de que eso se iba a producir después. Pero además sabiendo el día, la hora y el sitio. Es decir, que podría haber habido 200.000 personas tranquilamente. Pero lo peor de todo esto es el cachondeo tremendo, el choteo a los españoles y a la nación española, cuando de pronto desde el gobierno de los mozos de escuadra, creo recordar mozos de escuadra, o era desde la propia Generalitat, que decía que no tenían previsto que se escapara. O sea, esto es de chiste. Pero os prometo que en estos momentos no recuerdo literalmente las noticias, pero en el Mundo al Rojo hemos dado estas noticias, que era literal, pero no recuerdo de quién era exactamente la declaración. Es de hace una semana o dos. Y decían, bueno, es que no estaba previsto. Dice, usted se está cachondeando de mí, ¿verdad? En mi cara, además. ¿Es así? ¿Es así? ¿Por qué? ¿No estaba previsto? ¿Cómo que no estaba previsto? ¿No lo habéis firmado? Si tenían los billetes del Hotel de Madrid para entregarle, pasar la noche y volver al día siguiente. Entonces el conseller ha sido un ridículo estrepitoso. O sea, porque eso no lo negocian los mozos. Eso lo negocian el conseller directamente. Bueno, hablando de los choteos y los que se cachondean de los españoles, parece ser que, algo que ya sabemos todos, Marruecos también se cachondea de España. Agentes de seguridad del Estado tras otro asalto al Tarajal. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? Como hemos podido comprobar, estaba intentando explicar ese vídeo donde llegaban a Nado. Los inmigrantes han tenido que desalojar la playa de los turistas internacionales y nacionales que estaban en esa playa. Y bueno, precisamente Marruecos se cachondea de España. O sea, me parece un pedazo de titular. ¿Sabes que cada inmigrante que acoge las ONGs las ONGs cobran 200 euros diarios por inmigrante? Lo que son 6.000 al mes por inmigrante. Lo que son 70.000 al año por inmigrante. Entonces, claro, señores, aquí lo que tenemos es un negocio. Es una trama. Es decir, hay ONGs que están facturando 400 millones de euros por decir que atienden a los inmigrantes. Bueno, vamos a ver. En algún momento, en algún momento alguien va a tener tiempo para poner alguna denuncia y decir, a ver, que usted cobra porque les está atendiendo. Por lo tanto, tiene usted un tema de una responsabilidad en vigilando. Es decir, si esos 10 o 4 personas a su cargo que usted le está alimentando, que usted está cobrando porque duerma, que usted está cobrando por atenderles, eso no pueden salir por la noche a violar a una señora o robar un teléfono. No digo que lo hagan todos. Pero digo que, es decir, ya que cobras, tendrás alguna responsabilidad. Porque supone que tú cobras porque duerme en el sitio que tú le tienes, porque desayuna en el sitio o que tú le pones, porque comen en el sitio y porque duerme en ese sitio. Pendiente, entiendo, porque yo me niego a creer, no tengo datos, pero me niego a creer que alguien esté un año sin hacer nada. Es decir, la administración tendrá que preocuparse de o darle colegio, o si es menor, o darle formación profesional, o intentar al menos que busque empleo, que se presente el tema de empleo. O sea, estoy convencido. Pero es que, claro, Marruecos. Marruecos, en los últimos datos, desde 2018 aquí, Marruecos ha recibido donaciones de España por 500 millones de euros. Ceuta Melilla solamente ha recibido, en la misma fecha del 2018 al 2023, ha recibido solamente 59 millones de euros. Pero es que Marruecos, en el 2022 y 2023, ha firmado contratos por 30.000 millones de dólares en material de defensa. ¿Qué hace España? Dándole 500 millones a Marruecos. Es decir, Marruecos necesitan nuestros 500 millones para que luego firmar 30.000 millones de dólares en armamento. En fin, estas cosas que tenemos. El tema de la inmigración es el tema también de las mafias. Tú lo has dicho muy bien. La subvención. Es decir, ¿qué se encuentra detrás de todo esto? Subvenciones a la ONG. ¿Y de dónde viene el dinero? De los fondos europeos. ¿Y quién maneja la política inmigratoria también? Aparte del Partido Socialista y el presidente Sánchez. ¿Europa? O sea, es que, claro, toda esta gente que viene aquí, tú lo has dicho. ¿Dónde comen? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen? ¿Quién les educa? ¿Cuánto es el gasto de la Unión que está dando a los Estados para sufragar esto? ¿Y por qué se abandona Ceuta y Melilla y las Canarias? Porque eso que habéis visto hoy, que son 100 personas. 300 y pico. 300. Mañana pueden ser 3.000. Eso es una invasión. ¿Y qué van a hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Disparar a esa gente? Ten cuidado porque decir que España está invadida por la inmigración ilegal, lo cual es rigorosamente cierto, según el gobierno es delito de odio. Y ya... Yo voy a cometer aquí un delito de odio europeo ahora mismo porque la presidenta del Consejo de Ministros Italiana dijo que iba a poner las fragatas del Mediterráneo, las fragatas de frente a Lampedusa y a Túnez, como por cierto ha dicho Abascal, no sé si es para hundir los barcos o no sé, o intimidatorio. ¿Y sabe lo que hizo Meloni? Se trajo a von der Leyen. Y se la trajo a pasear a dónde? A Lampedusa. ¿Por qué? Porque cuando entró en el gobierno se dio cuenta de la subvención. Y entonces dijo, pero bueno, vamos a ver, si la ONG está recibiendo 200 pavos, 300 o 500, ¿cuánto estoy recibiendo yo como Estado? Ah, que yo recibo esto. Me lo quedo. Encima los inmigrantes vienen y se me van a Alemania y en Francia y a Austria. Pues que vengan. ¿Y qué hacía Francia? Diciendo, cerrando las fronteras a Austria. ¿Por qué cerraban las fronteras a Austria en el tentino Alto Adige? Porque les decía, oye, pero tendréis las narices que tenéis de cobrar por subvención y que yo me tenga que ahora cogerme a vuestros inmigrantes que los traís en autobuses a la frontera. Claro, la situación de España es todavía más caótica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos territorios españoles en África. Pero esos territorios, como sigamos así, van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Es que desaparece, ¿sabes por qué? Porque esa inmigración que viene y que entra ahí, tú no la puedes controlar. Es incontrolable. Y entonces, a las fuerzas y cuerpos de seguridad ¿me quieres explicar cómo va a detener eso? Si no hacemos una política hoy en día contra las mafias, contra la subvención pública de las ONG y atacamos allí el problema, estamos perdidos. Luis María Pardo, permítame para subrayar tus palabras que compartamos con los telespectadores dos noticias de hoy, dos noticias de solo hace unas horas. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, estamos a punto de colapsar. En otoño, esto puede ser una hecatombe. Sí, el mismo, que se ha hecho la foto con el trilero mayor del reino, en fin, y ha hecho lo que todos esperábamos el tío, se ha hecho la foto y a Clavijo, pues le van a dar dos duros que decía mi abuela. Coalición Canarias fue la que votó a favor de la moción de censura de Sánchez, ¿no? Eso es lo que iba a decir yo. Pues entonces, ahora los canarios, lo que deberían es recordar en las próximas elecciones que no pueden seguir votando a partidos políticos que no defiendan a los ciudadanos canarios y a los ciudadanos españoles. Porque yo me acuerdo perfectamente de las palabras de Ana O'Rama, ¿no? En la tribuna O'Rama, ¿no? ¿Cómo podía haber decidido por su voto? Y votó. Pues ahora, disfruten ustedes, ahora lo de lo votado. Pero es una tristeza porque al final ahí están las vidas humanas de muchos españoles y de muchos canarios que están viendo cómo sus islas se están yendo al garete por culpa de la inmigración. Pero no solamente en Canarias y desde luego no tendríamos programa. Si empiezo a recordar a nuestros telespectadores es el SOS que se está haciendo desde todas las comunidades. Pero vámonos a Ceuta. El presidente de Ceuta vuelve a pedir auxilio a España tras un día de enorme presión migratoria. Bueno, este titular de Europa Press tiene lo suyo, ¿no? Como que Ceuta pide ayuda a España. Ceuta es España. A ver si, por el amor de Dios, la semántica es una fuente de conflictos, compañeros. ¡Qué tremendo! Pero bueno, nos hemos, lo hemos entendido, ¿no? Ceuta está pidiendo auxilio al gobierno de España que se lo pasa por el forro. Bueno, yo creo que ya va siendo hora, ya va siendo hora de que su majestad el rey ponga los pies allí. Pues no pides tú, ya va siendo hora de que los presidentes españoles, sean los que sean, que vayan allí, que pongan los pies allí. ¿De verdad tú piensas que Felipe VI va a abrir la boca? Hablo de las máximas autoridades, porque allí son tan españoles como nosotros, allí vertieron su sangre tanto como nosotros o más, y lo que no puede ser es que España les tenga abandonados. Aquí todo el mundo, cuando hablamos, hablamos de las 17 comunidades autónomas y siempre se nos olvidan las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Que no es que se haga de mala manera, sino simplemente inconscientemente porque no se cuenta con ella, porque no hay ningún programa que tal. Solamente son noticias en el peor de los sentidos. Nunca hay noticias positivas de Ceuta y Melilla y es una calamidad. Se firman acuerdos, se firman tratados por distintos gobiernos y no se cumplen. El rey Hashemita no le da la gana después de firmarlos. Nosotros tenemos el tema de la devolución en caliente, que no, no, no se debe hacer, que va a obstaculizar la entrada de migrantes y tal. Y no hace nada. Además, el dinero que se lleva por intentar impedir, sino las fuerzas de seguridad, esa que dice, bueno, hagan ustedes un esfuerzo. Cobran, pero poco esfuerzo. Hombre, de vez en cuando te dicen, no, hemos corrido a palos a 50 subsaharianos que pretenían entrar. Pero, ¿qué me está usted contando? Y luego le entran a usted mil de golpe, como esta mañana, que ha sido mil y pico y al final han conseguido 300 entrar. Hombre, es que no es serio. Si no somos serios, nosotros sí, ¿no? Si no obligamos. O sea, lo vemos con Gibraltar. Gibraltar, en aguas territoriales españolas, está haciendo una mega construcción para edificios de viviendas. Es que esto ya es el colmo. Es que se ponen con dos patrulleras a hacer maniobras de disparos de fuego y tal y menos mal que el otro día una lancha de la Guardia Civil se interpuso y dijeron estas son aguas españolas. Pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, claro, si eso nos hace los llanitos, ¿eh? Pues, ¿qué no nos va a hacer Marruecos en Ceuta y Melilla? Porque es que España no hace cumplir sus tratados. Ya está. Pero estamos hablando de una situación absolutamente caótica. O sea, comunidades que están pidiendo auxilio al gobierno independiente además de los costes económicos que como hemos mencionado en muchísimas ocasiones, miren ustedes, España no es un país que le sobre el dinero para mantener a los súbditos de Mohamed VI. Porque mientras que estamos manteniendo a los súbditos de Mohamed VI, el tío se está gastando el dinero en espías, bueno, en lo que le dé la gana. Porque Marruecos no es un país pobre, Marruecos no está en guerra. Pero, ¿qué significa estas oleadas de gachos como armarios que nos hacen tragar que son menas? Ni menas ni menos. Si son menores, con sus padres. Los menores tienen que estar con sus padres y los inmigrantes ilegales tienen que estar en su país y Mohamed VI se está cachondeando de nosotros. Vete tú a saber por qué la genuflexión de Sánchez frente al rey de Marruecos lo mismo tiene algo que ver, ¿no? Sí, y aparte de eso es las leyes de inmigración que nosotros tenemos. Entonces, yo no sé si la audiencia sabe que cuando estas personas entran aquí vienen sin pasaportes, vienen sin documentación y a mí me hace un poco de gracia por no decir, me parece irónico y populista cuando la gente habla de deportaciones. Deportaciones en España con el sistema garantista que tenemos en inmigración es literalmente imposible. Hace falta una reforma de, yo creo que de todo el arco parlamentario o de toda la sociedad para cambiar las leyes porque esas leyes lo único que favorecen es la inmigración. ¿Por qué? Porque en 40 días esa persona está en la calle o porque el mismo centro donde debería estar internado no tiene capacidad porque el Estado no financia que se abran nuevos centros. Por tanto, una persona que venga más allá dejemos la gente que viene a delinquir y a robar. ¿Ok? Que sí, un tanto por ciento que vosotros queráis. Hay mucha gente que viene que esa gente tú lo sabes. Es que está en la calle. ¿Por qué? Porque no cabe en el centro y a los 40 días se acabó. a esa persona se le pierde el rastro e incluso consiguen un trabajo, consiguen los papeles y pasan a ser, pues pasan a tener la residencia aquí y pasan a votar. Entonces, oiga, lo que tendremos que hacer es reformarlo. ¿Por qué? Porque el efecto llamada es decir, oye, mira, tú vienes a España y si quieres venir a trabajar no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque como está todo hasta arriba es imposible que te, en teoría, extraditen, no deporten. Yo me acuerdo, porque yo estaba en una oficina detenida de la Guardia Civil durante cuatro años de mi vida y yo recuerdo perfectamente cómo se hacían pasar inmigrantes de Hispanoamérica por cubanos. ¿Por qué? Porque Cuba no tenía tratado de extradición. Claro. Entonces, toda la gente que te viene en las barcazas te viene sin el pasaporte porque cuando vienen ¿y tú dónde eres? No lo sé. Y el que no lo sabe no puede ser extraditado. Exactamente. Porque la ley te dice que tiene que ser extraditado al país de origen de donde es nacional y de donde ha partido la barcaza. Vete a preguntar tú. Nadie sabe nada. Entonces, es un problema muy complejo que no se hace con medidas populistas de pongamos la fragata deportemos. No, no, no. Cambiemos las leyes de inmigración que tenemos. Vayamos a la raíz del problema. ¿Qué es ahí? A las leyes. Cambiando las leyes las mafias iniciarán a tener un poco más de miedo. De decir, uy, cuidado. ¿Y qué pasa con las mafias? ¿Por qué no vamos a por las mafias? O sea, nosotros vamos a rescatar en medio del Atlántico entre las Canarias, Marruecos, tal. Vale. ¿Y la mafia? ¿La mafia que les pone ahí? Porque ustedes no van a por ellos. ¿Quién está detrás de las mafias? O barco en Medrita. ¿Quién está ahí detrás? Ahí está. Ese es el problema. Entonces, vayamos a la raíz del problema. Porque el que viene aquí y al final acaba delinquiendo, pero tira, tira de la cuerda. ¿Por qué ha venido aquí? ¿Quién le ha facilitado el venir aquí? ¿Quién está detrás? ¿Qué está haciendo Marruecos? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Israel? ¿Por qué se están financiando? ¿Por qué se financia Marruecos a nivel armamentístico que da auténtico miedo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, la raíz del problema es esa. Al final, la consecuencia de ese problema es esa persona que viene y te delinque, los menas. Claro, ¿cómo identificas tú a un mena si no tiene pasaporte? ¿Le haces la pruebecita de la muñeca todavía para decir si es mayor o menor de edad? O sea, es un problema muy complejo y entonces no se puede tomar a problemas complejos medidas populistas. ¿Por qué? Porque al final pasa lo que ha pasado con el crimen este desgraciadísimo donde se señalaba que habían sido magrebís o no sé qué y resulta que no había sido magrebís y que había sido al parecer y supuestamente pues un ciudadano que estaba esquizofrénico. Y al final, ¿qué pasa? Que nos vamos a tomar la justicia los ciudadanos que entonces no vivimos en un estado de derecho. Hombre, es que estamos asistiendo y de esto esta cadena sabe mucho con su programa de referencia de crónica negra a la huella del crimen pues estamos cada día informando sobre la situación de delincuencia y de criminalidad que vive este país a cuenta de la inmigración ilegal. Para Pedro Sánchez, el mayor trilero de España, esto es delito de odio. Para mí, es contar la verdad. Aquí tenemos un conflicto de interés. ¿Es verdad, amigo? Es contar la verdad de manera muy detallada y también ver cómo recordaréis Gata de Gorgos, un magrebí, un tal Mohamed, llegado. Pongo este ejemplo como podría poner otros tantos, pero, por ejemplo, vale un botón, ¿verdad? Este es mi botón, Gata de Gorgos. Un ciudadano nuestro, español, Javier, creo que se llamaba, le matan con un bate de béisbol o con una azada por la espalda, le dejan sin vida, agonizando, delante de su hijo y luego viene un juez, un cretino y dice que le dejan libertad porque no puede, no puede decir que el Mohamed, que por cierto, vino a España de manera ilegal, estaba ocupando una finca, traficaba con drogas, robaba por las calles y venía de la cárcel de Cataluña. En fin, una joyita que venía buscando, verdad, un futuro mejor. Consternada estoy. No saben, tengo el corazón echado. Girones. Bueno, pues llega el juez y dice que, claro, que es que no, que es que ha sido un fallo cardíaco, es que no recuerdo exactamente, pero vamos, aquello, aquello fue que dices, mira, si yo soy el hijo que voy a agonizar, me callo porque lo que tengo que decir es delito y penal. No sé si esto contesta a tu pregunta. De todas formas, yo creo que aquí hace falta también, que no lo hemos escuchado en ningún momento, hablar a la COE. Hablar a la COE. A ver, hay datos que dicen que el salario español no crece desde 2010. ¿Vale? ¿Y por qué no crece ese salario medio español? Porque claro, si me están entrando 100.000, 200.000 hispanoamericanos y demás, pues hombre. Vamos a hacer un alto en el camino después. Tenemos un bloque dedicado a la tira cómica de Sánchez y familia y bien ilustrosa, así, por ir haciendo boca, el presidente se saltó la ley por los negocios de Begoña Gómez. Bueno, ahora se lo contamos porque hoy no ha declarado uno, ni dos, ni tres, sino cuatro testigos. Bueno, son tantas cosas. ¿Qué tenemos para compartir con ustedes? No se lo pierdan, pero permítanme, estamos todavía en verano y en verano queremos lucir tipazo. ¿Quieren perder un par de kilitos? Sí, pues venga, que yo les voy a hacer una sugerencia. Si quieren volver a utilizar las prendas que tantos les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre, ¿por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos en 0,0 y ¿cómo regresamos, señoras y señores? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol